Estamos de vuelta para hablar de deportes, aquí en el piso con Ezequiel Martino. Bienvenido, ¿cómo le va Ezequiel? Hola José, ¿cómo le va? El año pasado, cuando usted se incorporó a este programa, estuvimos para esta época hablando de que Argentina iba a jugar la final de Copa del Mundo y ahora va a jugar la final de Copa América, dos finales en un año. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede que el equipo argentino tiene estas chances en tan poco tiempo? Pasa esto porque es fácil, tiene el mejor jugador del mundo, tiene un plantel muy rico en jugadores, tienen un promedio de edad adecuado para esto. Argentina no es que llegue a dos finales porque sí, sino porque viene trayendo un proceso que duró muchísimo en preparar este equipo o de formar este equipo, 22 años sin ganar nada, que no es poca cosa, y un plantel que se fue removiendo y parece que este es el plantel que puede llegar a darnos grandes alegrías. Obviamente perdió el Mundial pasado con el equipo a vencer y perdió en partidos suplementarios, o sea, no es que la perdió bien en realidad. Contra uno de los mejores equipos del mundo, Alemania. Con el mejor equipo del mundo que en los últimos tres años, en los últimos Mundiales llegó siempre a la semifinal o estuvo ahí, entre los cuatro o cinco primeros. Ezequiel, metemos ahora, nos vamos a meter en el partido con Chile. ¿Cómo lo ves tácticamente este partido? Me imagino que Chile no va a salir tan a lo loco como salió Paraguay, desde mi óptica, a jugarse tan golpe por golpe, porque si a Argentina le dan espacio, Argentina tiene para lastimar. ¿Crees que Chile se va a defender? ¿Cómo crees que va a plantear el partido? Nosotros lo vinimos hablando desde el primer programa que empezó la Copa América. Argentina depende solamente de Argentina. Los goles que hace dependen de Argentina y los goles que le hacen también dependen de Argentina. Los goles que le hicieron a la República Argentina no fueron por virtudes de los otros equipos, sino por errores propios. Todos, claro. Como el partido contra Paraguay. Fue un gol de una mala salida. Así todo, Argentina sale muy bien jugando y es lo que quiere el Tata Martino. Me parece que Chile se va a cuidar. ¿Por qué? Debería, ¿no? Porque la dupla Pastore-Messi se afinó, Agüero siempre está y no es un jugador tan alto. Demostró que puede jugar de 9 o hay delanteros de baja estatura que pueden jugar de 9. Este Higuaín que cada vez que entra, moja. Hace un gol. La defensa está muy afianzada y los laterales llegan. Chile, si sale a jugar como está jugando o como estuvo jugando hasta los partidos pasados, ha sido ayudado y todo. Por los referís. Así todo, Chile se le va a complicar. Argentina de contra te mata. Ezequiel, ¿Chile es el favorito? Chile es favorito. Para mí no, para mí es Argentina. ¿Y es local? ¿Local es favorito? Es local, le han dado poco porcentaje de tribunas a la República Argentina, pero Chile le tiene miedo a Argentina. Se va a cuidar. Chile para mí va a jugar de la contra como puede llegar a jugar un equipo chico. Se va a cuidar y va a salir de contra. Me parece que Argentina... Bueno, yo creo que Chile debe cuidarse. No es que se va a cuidar. Debe hacerlo porque si sale, insisto, vuelvo a repetirte, si sale a lo loco, en el primer tiempo ya pierde 3 a 0. Y tiene otra cosa a favor la República Argentina. Había hecho dos goles en tres partidos, hizo seis en uno. Bueno, bueno. Se destapó el equipo, se le están dando las jugadas que no se le habían dado con anterioridad. Messi está en un buen nivel. Argentina es punto para mí. Tranquilamente no es banca esta vez. Ezequiel, me parece que el mejor jugador de la Copa es Pastore. Me parece, ¿no? Más allá de algunas críticas en algún partido puntual, me parece que el mejor jugador de la Copa para mí es Pastore. Creo que el Tata Martino ha encontrado la posición de Pastore porque juega un poquito más adelantado, Messi agarra la pelota un poquito más atrás y está veloz, está rápido y no nos olvidemos que el Kun Agüero no es el Kun Agüero del Mundial, sino es un Kun Agüero que está bien físicamente, está muy veloz. Y Pastore tiene movimientos de crack. Sí, tiene mucha técnica y además también tiene gol. Ezequiel, hace un año también tuvimos que hablar del triste fallecimiento de uno de los próceres del ciclismo zonal. Es Argentino Ríos, un gran ciclista de la zona, que bueno, lo recordamos en este programa. Así es. Ayer, 2 de julio, falleció Argentino Ríos. Se cumplió el año del fallecimiento de Argentino Ríos. Un personaje que nació el 25 de mayo en la ciudad de Quilmes. Igual, por más que nació en Quilmes, es un hijo pródigo de Berazategui. Es una leyenda del ciclismo berazateguense. Porque además Berazategui pertenecía a Quilmes. En esa época, claro, por supuesto. Se independizó mucho después. Es la leyenda del ciclismo berazateguense y argentino. Está entre los mejores ciclistas de la Argentina. Totalmente. De la época, ¿no? Comenzó a recorrer su vida deportiva a los 16 años. Corrió la doble Bragado, el circuito astronómico de La Plata, la doble San Vicente, la KDT de la Ciudad de Buenos Aires, la doble Bragado, ya dijimos, la vuelta del valle, esto es en Río Negro, entre otras. Tuvo muchísimos logros. Las mejores carreras del ciclismo nacional. Y fue impulsor del ciclismo municipal, fue creador del ciclismo todoterreno y creador de la peña ciclista del vidrio. Así que no es poca cosa eso. Ezequiel, además, Argentino Ríos, un hombre de muchos consejos, siempre de aconsejar a los más chicos y a los nuevos ciclistas, en este caso. Y, aparte, hoy en día corremos, digo corremos porque a veces yo me subo a alguna bicicleta, con bicis de carbono, súper livianas, con 10 piñones, 11 piñones, ¿no? Con mucha tecnología puesta en el ciclismo, cuando aquellas bicicletas, las ruedas eran de madera, por ejemplo, ¿no? Y no se olvidemos de la persona que era, porque era una persona de bien, no era solamente un gran deportista local y nacional. Bueno, Ezequiel, ¿algo más que le haya quedado en el tintero? Verazategui ganó en la fecha número 20 contra JJ Turquiza. ¿El ADB? El ADB, el famoso ADB, que venimos hablando hace un año, no vamos a hablar siempre de lo mismo. El ADB está entre los cinco punteros, gracias a Dios. Para ellos. Para ellos, está quinto en la zona de promedios, dando vuelta a la tabla. Está arriba de General de Madrid, de JJ Turquiza, de Juventud Unida y de Cañuelas. Verazategui salió del pozo, diríamos, va a jugar este martes próximo, a partir de las 15 horas, en calidad de local, contra Juventud Unida, a las 15 horas. Esto es en el porvenir, por ahora. Y está a tres puntos del puntero, que es la primera escalada. Así que esperemos que Verazategui siga en ascenso. Bueno, Ezequiel, vamos cerrando entonces la emisión de hoy, su participación acá siempre estelar en este programa. Y a continuación la gente va a poder ver una nota que usted estuvo produciendo con la palabra de la gente en la calle que, ¿qué es lo que espera? Que Argentina pueda traer un buen resultado de Chile. Así es. Ezequiel, como siempre, la felicitación. Aparte de haber estado con nosotros ya durante un año, usted es claramente la piedra fundacional de este programa. Y eso se lo vamos a agradecer. Gracias, Ezequiel Martino, como siempre. No, por favor. Ahora sí vamos a escuchar la palabra del vecino, que quiere que Argentina se traiga la Copa. Llegamos en el Mundial y parecía muy bueno porque sería una revancha. Igual sabemos que no es lo mismo el Mundial que la Copa América, pero es una revancha muy buena. Sí, pienso que le vamos a ganar bien. Y tres a uno en Argentina. ¿Le parece que el sábado a Argentina le va a ganar a Chile? Sí, lejos, lejos. ¿Algún pronóstico para el sábado? No, por lo menos tres, tres a uno. Nada, muy bien. En menos de un año llegar a dos finales es muy bueno. Nada, muy bien. Siempre buscando, siempre tratando de buscar algo contrario, privilegiando un juego. Hay un buen equipo. Hay un buen equipo. Si juega como todos los partidos, porque todos los partidos jugó bien, le va a ganar a Chile. Y esta selección a mí no me gusta porque no tiene sangre. Yo siento que no tiene sangre, que no juega con el corazón. Por eso. ¿Le parece que Argentina el sábado le va a ganar a Chile? Sí, para mí que sí. ¿Algún pronóstico? Dos a cero. Ha llegado excelentemente bien. Y por suerte se vio que estamos en la final. Así que no se puede pedir más nada. Nada más que el sábado ganemos la final. Va a salir campeón y tiene que ganar. Cuesta lo que cuesta. Y yo le calculo tres a cero. Sí. ¿Cuál es? De Messi, Agüero y Guain se lo mete. Messi va a hacer los tres goles que le faltó. Ojalá por Messi, porque es el número uno que se le está trincando las cosas. Pero bueno, nosotros acá de Verazategui hemos estado posible para que a Inchadi, bueno, y venir acá a la peatonal si salimos campeón. A mí no me importa que haga goles Messi, pero que haga como hizo en este partido, dar la pelota exacta para que los demás hagan goles, eso es lo mejor que hay. O sea, fue un deleite ver a la selección jugar así y bueno, ojalá contra Chile juguemos igual y bueno, y le demos aunque sea un poquitito de, como digo yo, humildad a nuestros hermanos chilenos como para que no sean tan agresivos. Muy contentos, estamos contentos. Era hora. ¿Tienen alguna cábala para ver el partido? En familia, en casa. ¿Y le parece que Argentina le va a ganar a Chile el sábado? Sí, sí, le ganamos. Esperemos que sí. Sí, sí, le ganamos. Los vecinos del conurbano morenense sur están muy entusiasmados a la espera de lo que será la final entre Argentina y Chile y por supuesto todos esperan que gane el conjunto argentino. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el día sábado se espera cielo parcial a algo nublado en áreas, en horas suburbana, vientos moderados a leves del sector sur, baja sensación térmica, una mínima de 3, una máxima de 11 grados para el domingo, un clima muy similar, mucho frío en horas de la mañana, una mínima de 5, una máxima de 13. Se para el lunes, nubosidad variable, vientos moderados del noroeste, leve ascenso de la temperatura, una mínima de 7, una máxima de 15. Así pasaba el clima para las próximas horas. Hemos terminado por hoy con Conexión Sur. Te invitamos a vos a que nos acompañes nuevamente dentro de muy poquito nada más en esta misma pantalla cuando estemos hablando del conurbano bonaerense sur. Que la hayas pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.